Lente Regional, noticias y opinión. Avanza de una manera muy significativa, creciendo con nuestro equipo de trabajo y con el grupo de seguidores que en el municipio del Doncello le apuestan a que Edgar Álvarez sea el próximo alcalde, una propuesta seria, una propuesta formada, con experiencia y sobre todo con un trabajo político ya realizado en nuestro municipio. Hemos venido trabajando con nuestro equipo de voluntarios, con nuestros seguidores, simpatizantes, aspirantes al consejo de las cuatro listas que integran la coalición El Doncello, la fuerza que nos mueve, que son los partidos Liberal, Conservador, Partido de la U y Partido Cambio Radical. Esperamos que este próximo sábado 17 de agosto a la una de la tarde nos vamos a concentrar un grupo de ciudadanos, campesinos, mujeres, hombres, indígenas, afro, todos están cordialmente invitados a este acto de reconocimiento y respaldo a Edgar Álvarez Rengifo en el municipio del Doncello e igualmente vamos a socializar nuestro programa de gobierno con la comunidad en el club del hospital, donde vamos a concentrarnos una vez se realice la marcha y esperamos por supuesto contar con la participación de todos los habitantes del municipio del Doncello. Recuérdenos cuáles son esos pilares de su plan de gobierno. Bueno Wendy, dentro de nuestro programa de gobierno debemos recalcar primero que fue un programa de gobierno construido directamente con las comunidades en cada una de las veredas y los barrios de nuestro municipio, en mesas sectoriales de participación ciudadana y construimos cuatro pilares de gobierno. Uno, el primero es el buen gobierno, el segundo la reactivación económica que requiere el municipio del Doncello, el tercero la reconstrucción del tejido social y un cuarto y no menos importante el de la infraestructura que necesita nuestro municipio para generar la transformación y desarrollo social que están pidiendo los habitantes del Doncello. Bueno, pues ahí tienen una invitación bastante buena porque así usted podrá conocer por quién debe votar, cuáles son sus propuestas y qué es lo que va a hacer una vez usted lo respalde en las urnas. En la información que tenemos con la cámara de Jorge Arleyo Vida, un informe de Wendy Barrios para la Interregional, noticias y opinión. La carne de res es un alimento nutritivo y delicioso que no puede faltar en nuestra mesa. Pero, ¿comprarías esta carne ilegal para tu familia? Consume carne legal, una campaña de Cofema S.A.